Ah, que tenía el micrófono muteado. A ver, momento. Bueno, pues Kenneth terminó la escuela y salió muy bien, tiene subida de notas y eso es genial. Y para los que no escucharon, porque obviamente no se guardó. Ah, ellos también. No hay mejor sensación que empezar la semana como estudiante de sobresaliente en todo. Estefanía debería sentirse orgullosa y ya no vi la de... la de Alice. Dice, no hay mejor sensación que empezar la semana. Perfecto, las dos tienen genial, geniales emociones y también Kenneth, pero está súper, súper, hiper, mega cansado. Y allá está nuestra Isabel, súper coqueta. ¿Pero qué te pasa, Isabel? ¿Pero qué estás haciendo, mujer? ¿Tienes que trabajar hoy? En dos horas. Necesitas ponerte vacilona y no has escrito números. Cómicos, así que vente para acá, vamos a apagar estas auras, desactivar el aura, desactivar el aura y... eso ya está. Bien, vamos a escribir chistes rápidamente. Comedia, vamos a seguir creando un número cómico. Uy, 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 no, pero ¿sabes qué? Cámbiate. Cámbiate y ser hermosa porque los niños están en casa de diario... Creo que el 3 es el vestido amarillo, me encanta su vestido amarillo. A ver, ahora sí, comedia y vas a seguir creando el número cómico. Adam, tú, 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 tres días de... realizar misión espacial, pues aún no la has realizado. Quieres recibir a su Kenneth, pero Kenneth está súper cansado. Bueno, dale un abrazo. Va que va. Alegrar el día, no, más opciones, amistoso, dale un abrazo. Dar abrazo y luego te vas a explorar el espacio. Te me vas de exploración espacial, que todos queremos eso, explorar el espacio. A ver qué tal le va en esta ocasión a nuestro Adam. Aris, ¿cómo llegaste de la escuela y por qué estás en pijama? ¿Llegas y directo a la pijama? Pues, ¿qué está pasando aquí de diario? 3. Y luego vas a comerte tu lasaña y cuando te la termines, por favor, haces los deberes para mantener ese sobresaliente. Uy, 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 Estefanía, lo mismo. Tú, tú, tú no me limpies ahí, por favor. Sé buena y no limpies, nunca limpies, porque yo me encargo de esas cosas. Aquí, ahí está. ¿Tú tienes hambre o algo así? ¿Qué tienes? Pues, poquita hambre. También come con tu hermana. Abrir, vamos a comer esto. Vamos a servirnos una ración y después vamos a hacer los deberes. Y Kenneth, que se está muriendo de sueño, porque bueno, así es este hombre. Se me va a ir a dormir un rato, definitivo que sí. Una siesta no va a ayudar, vete a dormir, descansa, mi Kenneth, hermoso. Y ya, tenemos todo bajo control, aparentemente. Sí, aparentemente. Bien, bien, vamos Isa, te cambiaste porque no veo que tengas una ropa decente. De hecho, tu ropa es... Ahí, sigue con la pijama, Isabel, por Dios. Ah, no, sí se cambió, sí se cambió. No es su vestido amarillo, pero es mejor que lo que traía. Lo que traía, déjalo para Adam. Adam, sí, para tu Adam. Uy, no, lo pasé por ahí de seguro, ¿verdad? Porque no sonó el dinerazo. Aquí está, mira. Vamos a tirar esto y todo lo que podamos tirar. Tú, vete a dormir. ¿En qué está? ¿Ya te dio tu abrazo tu papá? ¿Eh? Ay, Adam, déjalo que descanse. Tú vete de exploración. Sí, como te decía, los discos están de moda. Perdón, los CDs están de moda. Miren un osito, un osito polar, un osito popular. ¿Quién está debajo de ese disfraz? Averigüémoslo. Elena Campestre. ¡Oh, es la abuela! Es tu suegra, Kenneth, viene de Osa. La mamá Osa, la abuela Osa. Él ya se va al espacio. Vamos a ver qué logra nuestro Adam en el espacio sideral. Va a su misión espacial. Se va a despedir de nosotros. Me encanta, me encanta. Me fascina este juego. Despídete de nosotros. Espera, espera, pero... Se despide en pijama. Sí, claro. Tú vete en pijama al espacio, Adam. Ah, perdón, quise decir, ahora sí. Ahora sí, vete al espacio, Adam, por favor. Vete de misión espacial. Y a ver qué tal le va nuestro Adam. Mientras tanto, Isabel, ¿en qué estás? Uy, vaya, Isabel, a ver si te da tiempo y si te puedes poner vacilona. Me está dando tirones gachones. Uy, está aquí Katrina, pero no la puedes atender, no puedes atender a Katrina. Así que vamos a ver si las niñas... Eh, uy. Ahí hay algo con vida. ¡Pum, pum, tras! Adam está de regreso... Ay, ¿cómo que de regreso? No ha regresado. Adam está de regreso del mercadillo del cometa Esón. Perdón. Cuando oye golpes en la bodega de carga del cohete. En las últimas misiones de rescate en las que se ha embarcado, no ha rescatado nada con vida. Eso es seguro. Perdón, eso es seguro. Debería preguntar si hay alguien o intentar pillar por sorpresa a lo que quiera que sea. Preguntar, pillar, preguntar, pillar, pillar. A ver, ¿qué nos dice? Píllalo, píllalo. Tú pídele ayuda a Katrina otra vez con los deberes. Pedir ayuda con los deberes. Porfi, Katri, ¿me ayudas? Es que tú eres bien buena. Tú siempre me ayudas y me echas la mano. Eres la mejor amiga del mundo que mi mamá ha tenido. Eso es lo que dice Kero. ¡Emboscada! ¡Oh, por Dios! ¡No, no, 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 no! Adam abre despacio la puerta y echa un vistazo al interior. En ese momento, algo suave y blandito le golpea la espalda. ¡Oh, por Dios! Y un tentáculo le rodea el cuello. ¡No te muevas! Susurra una... Ah, susurra. ¡No te muevas! ¡No te muevas! Susurra una vocecilla. Todo se vuelve negro y Adam se desmaya. Lo que técnicamente es moverse. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Adam! ¡Qué terrible! A ver qué sensaciones tiene. Bueno, pues le gusta la decoración del espacio. ¡Qué terrible, mi Adamcito precioso! Lo siento tanto, de verdad. Uy, no, dice... ¡Capturado! ¡Ay! A Adam le duele la cabeza y, al intentar moverse, se percata de que está esposado al asiento del piloto. ¡Oh, por Dios! Un objeto puntiagudo y frío le está pinchando la espalda. Ahora, llévame a casa. Dice una voz tartamudeante que suena extrañamente profunda. Ah, entonces es... ¡Llévame a casa! Adam se da cuenta de que es un cuchillo que intentaba sonar mayor. ¿Eh? Adam se da cuenta de que es un cuchillo que intenta sonar mayor. Hace lo que le ordena o intenta sonar... o intenta razonar con él. Eh, obedecer, razonar, obedecer, razonar. ¡Pah, ya es que Adam! A ver. Adam se da cuenta de que es un cuchillo... ¡Ay, no! Perdón, un chiquillo. Ah, entonces la voz era así como de... ¡Eh, llévame a casa! No, no sé. Que intenta sonar mayor. Un chiquillo, no un cuchillo. Vaya, por Dios. Un chiquillo que intenta sonar mayor. Hace lo que le ordena o intenta razonar con él. Pues razonamos, ¿no? A ver qué dice el niño. A ver si le late el chocolate. A ver si le late el cacahuate. Ahí está. Bien, ¿tú ya terminaste los deberes? Pues tarea extra, mamacita hermosa. Tarea extra. ¿Dónde está tú? Ay, no, tú no eres. Tú no eres. Deberes acabados. Sí, hacer tarea adicional. Y tú también. Hacer tarea adicional, mis niñas hermosas. Y ahorita me las mando a divertirse. ¡El polizón! Perdón. Mucho mejor. Ya sin las esposas, Adam echa un buen vistazo a la criatura que compró como... ¿Qué? Ya sin las esposas, Adam echa un buen vistazo a la criatura que compró como disecada. No es más que un estúpido chiquillo cuyo hermano mayor lo desafió a fingir. Ahora quiere que le dé una vuelta a la galaxia y le lleve gratis de vuelta a casa. Adam sabe que podría acusarlo de secuestro alienígena, pero hizo una promesa. Ay, Adam, las cosas que te pasan. Ay, pobre Adam. Kenneth, yo creo que ya has descansado suficiente, o mejor o qué. No, aún le falta a nuestro Kenneth hermoso. Perdón. ¡Vuelta espacial! ¡Yija! Nada como un niño con los ojos como platos de la emoción para hacer a Adam sentirse como un héroe. Con la hipervelocidad del cohete activada, se pone a dar vueltas al planeta. ¡Tum, tum! Ah, no. ¡Tumutú! Hasta que, de repente, oh no, aparecen unas luces a lo lejos. La pasma espacial. Adam podría parar y tratar de explicarse o intentar dejarlos atrás. ¿Quién, chispitas, es la pasma espacial? Parar, intentar dejarlos atrás. Parar, porque no tienes buena nave aún. Vamos a parar a ver qué sucede. ¡Ah, esto no me está latiendo! La misión espacial de Adam se está volviendo un caos. ¡Tú, hermosa! ¿Cuándo te vas a poner vacilona? Mujer, tienes mucho trabajo que hacer. Carisma, escribir, comedia. ¡Fiu! Los agentes... A ver. Seguir creando número cómico, crear número largo, crear número medio, descartar número. Vas a crear un número medio después de eso. Dice... Los agentes creen a Adam y se llevan a su coleguilla. Naranja de vuelta a casa. Ya sin él en el cohete, Adam inicia también su regreso. Y, de camino, se pregunta cómo puede hacerse... Perdón, cómo puede haberse desarmado tanto... Ay, perdónenme. Se pregunta cómo puede haberse desarmado tanto una sencilla excursión al mercadillo. Pues sí, se te fue todo de las manos. Es culpa de Keru. ¡Cúlpala, Keru! Es más fácil. Es mejor. Y es lo normal, lo natural, lo lógico. Vamos, Isa. Pónteme vacilona. Pónteme vacilona. Les encanta el look de Isa. Yo les agradezco. ¡Llega! Llega nuestro Adam. De su supermisión espacial. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Le encantó la misión! Bien, Adam. A ver, un momento. Vamos a ver. ¡Completado! Sí, eso es lo que necesitaba Adam. Ahora sí va a poder ascender en el trabajo. Ya van a ver que sí. Pues vamos a darle mejoras a la nave. Las niñas están haciendo los deberes tranquilamente. No hay por qué molestarlas. Así que vamos a mejorar... Propulsores de maniobras. Instalar estabilizadores. Esto, estabilizadores. Empezamos con lo más baratis y luego pasamos con lo más caris, ¿no? De a poquis, de a poquis. Al fin que tienen un buen de dinero estos dos. Esta familia va muy bien. Y miren que empezamos de cero. Eso es una realidad real. Y no mentira mentirosa. Ahí están las niñas pasándose las respuestas, ¿no? Tú necesitas divertirte, mi Alice hermosa. Y tú necesitas ir al baño urgentemente. Así que vamos a mandarte a tirar la cadena. No sé quién no le tiró. Luego vas a hacer pis de campeonato. Y tus deseos aquí vamos a cumplirlos. ¿En cuánto tiempo cumplen años, mis niñas? ¡Uy, nos quedan cinco días, eh! Se nos va a hacer. Van a crecer nuestras chiquitas. Se nos va a hacer. Ya van a ver que sí. A ver. Hacer los cinco tipos de dibujos en la mesa de actividades. Perfecto. Podemos con eso. Isabel acaba de terminar un número cómico. Muy bien, Isabel. Y sigues mal. Ir al trabajo. Hay que hacer fiesta con Isabel también. A ver, vamos a continuar formas. Cuando termines... No, tú no. Tú no, tú no, hermosa. Tú vas a continuar formas. Colocar en el inventario. Ah, pues ya lo terminaste. Entonces te lo coloco yo en el inventario. Tú no te me preocupes por eso. Mi queridísima Stefi. Y luego vas a dibujar. Dibujó formas, así que ahora vamos a dibujar gente. ¿Va que va? Isabel trabaja duro si se puede. A ver si nos trae un aumentito. Esperemos que sí. Alice necesita trabar amistad con otros... Con tres niños. Así que vamos a invitar a sus tres amigos. Aquí ya tiene... Ah, bueno, pues tiene a su hermana. Necesita invitar a Olivia. Vamos a invitar a venir al Solar Actual. Y a alguien más. Ah, Alejandro. Vamos a invitar a venir al Solar Actual. Y vamos a hacer amistades con ellos. Tarea completada. Bien, muy bien, mis niñas hermosas. Muy bien. ¿Quién fue la que terminó? Tú no. Tú la interrumpiste. ¿Por qué la interrumpiste, Alice? Y vas muy bien. Colocar en el mundo. No, la terminó. Muy bien. ¿Y tú? ¿Me interrumpiste? No, las niñas son geniales. Tú ya despiértate, hombre. Come algo así de súper rápido. Abrir. Vamos a comer esto. Servirse una ración. Y después te pones a hacer los deberes, mi Kenneth. A ver, Alice. ¿Van a venir tus amigos? ¿Dijeron que chi, que chi? ¿O que no, que no, eh? Ahí llegó. Llegó muy bien. Pues vamos a alegrarle el día. Y a Alejandro también. Vamos a... Vamos a... Más opciones. Amistoso. Alegrarle el día también. A los dos les alegramos el día. Porque así somos de geniales, ¿verdad? Mi Alice hermosa. Después vas a usar esto. Haces pis de campeonato. Campeonato. A ver, ¿podemos sentarnos aquí? No, él ya se pasó. Él ya se pasó. Y va directo a jugar. No, va a rompernos nuestra casita. Estoy segura de que él es el que la ha roto. Él ha roto nuestra casita de muñecas. ¡Ah! Lo detuvimos a tiempo. No, no lo detuvimos. Ve al baño. Ve y haz pis de campeonato hermosísima. Y luego venimos a hablar aquí con él. Vamos a conocer mejor. Vamos a contar una historia increíble. Y luego vamos a bajar con ella. Con nuestra amiga. ¿Dónde está? Aquí. Vamos con Olivia. Y le vamos a contar una historia increíble. No, a conocerla mejor también. ¡Mírala, mírala! Es deportista. ¡Oh! Es activa ella. Kenneth, ¿cómo te sientes hoy, eh? ¿Cómo te encuentras, mi Kenneth? ¿Todo bien? ¿Aún cansado? ¿Quieres charlar con tu Rosy un rato? Ándale. Vamos a charlar con Rosy. Mejora completada. ¡Oh! Muy bien. Adam ha terminado de instalar la mejora del cohete. Genial. Adam, pues vamos a hacer otra mejora más. Que va a ser esta de los propulsores. Que nos hace falta mi Adamcito hermoso. Por favor, luego nadas. Ah, viene de este lado. De este lado. Bien. Perfecto. ¡Alice! ¡Alice hermosa! ¿Fuiste al baño? Sí, fue al baño. ¡Qué genial! Pues vámonos a nadar con tus amigos un rato. Yo digo. A ver qué tal se pone esto. Vamos a... Ay, ¿no? Aquí. Hacer largos. Nadar hasta aquí en grupo. Alice. Vamos a divertirnos mucho. Mucho, mucho con tus invitados. ¿Y tú, mi Steffi? ¿Has terminado tu dibujo? Bien. Ah, no. Todavía no. En eso está. En eso está. Míralo. Qué bella. Está dibujando a su gente. Vamos a ponerle todos sus dibujos en la pared. Vamos a ponerlo de una vez. A ver. Es bibliófilo. Ay, qué genial. Qué genial, qué genial. Vamos a colocar tus dibujos aquí, hermosa. Porque se ven súper geniales. Ay, no, este volvió. Ese es igual. Son la misma cosa. Así que vamos a poner el nuevo que tiene mayor caridad. Y este, véndelo. Sirve de que te compras unos dulces. Vamos a colocar en el inventario. Muy bien. Y vamos ahora a limpiar. No, vamos a dibujar vehículo. Vamos a dibujar vehículo. Mira, hizo un rey y su escudero, ¿no? Alice, ¿cómo vamos? ¿Te diviertes? Oh, me encanta. A ver, aquí. Vamos. Ah, elogio sincero. Vamos a salpicarlo. Vamos. Ah, bromear sobre retretes. Y vamos a sentarnos en grupo. Porque estamos cansados y no quiero niños ahogados en este episodio. No quiero que me pasen esas cosas a mí. Kenneth, ¿ya estás en la tarea? ¿Hablaste con tu Rosy? No, vas a hablar después con ella. Y pues que se vaya a dormir, ¿o qué? No, pasas al baño. Y te vienes a nadar. No, no te vienes a nadar. Te vas a dormir, Kenneth. Te vas a dormir. Mira, Alice, ya se siente muy cansada. Siéntense en la orilla, por favor, Alice. Alice, siéntense en la orilla. Ir aquí en grupo. Ir aquí en grupo, no. Sentarse en la orilla. Se me va a ahogar. Sentarse aquí en grupo. Bueno, siéntate tú. Ándale. Los niños no quieren sentarse. Ay, si quieren, si quieren. Ve, todo lo hacen cuando ellos... No cuando yo les digo. Es que me cae que... Ay, vamos a hablar de animal favorito. Vamos a alegrar el día. No te vayas, Alice. Perdón. Sí, Alice. Tenemos cosas que hacer. Hablar de animal favorito. Más opciones. Amistosa. Despedirse. Entusiasmarse por dulces. Entusiasmate por dulces. Anda. Tenemos que hacer muchas amistades. Hablar de intereses. A ella cuéntale un chiste. Asqueroso. Más opciones. Amistosa. Contar una historia inventada. Bromear sobre plátanos. Vamos a ver qué más podemos hacer. Pedirle que se vaya a jugar. Hablar de juguetes. ¿Qué te pasa? ¿No te gustan los chistes asquerosos? Te ves muy bonita con tu traje de baño. Hablar de fracciones. Sí, sorprende un poco a tu amiga. Más opciones. Amistoso. Pregúntale cómo ha ido el día. Vamos a ver cómo va esto de las amistades. Dos de tres. Me faltan los adultos. Tenemos que hacernos, perdón, amigos de ella. Contarle una historia payasa. Poner cara de tontaína. Elogio sincero. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entusiasmante por dulces. Vamos a ver cómo va esto de la amistad con él. Vamos muy lento. Está vacilón. Hablar de intereses. Hablar de cosas de clase. Contar otra historia inventada. Más opciones. Amistosa. 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 Dar consejos de mecanografía. Más opciones. Sí, lo logró. Amistosa. Darle un abrazo. Y también darle un abrazo a ella. Más opciones. Amistosa. Dar abrazo. Y tú no te me duermas. Todavía no es tiempo. Hermosa. No te duermas, por favor. Coloca esto en tu inventario. Ándale. Sí. Coloca esto en tu inventario. Vamos a ver tú qué tal vas. Pausemos esto. Un segundo. Porque se me... Van a hacer lo que quieren. Tarea diaria sí. Pero esto. Tres de cinco. Y... Vamos, pues, entonces. Hacer uno más. Y ahorita te me duermes. Ni siquiera has pasado al baño. Ah, no necesitas. No lo necesitas. Muy bien. Ahora vas a... No, no, no. Dibujar. Animal. Creo que eso nos hace falta. Animal y otra cosa más. Pero no sé cuál sea. Mira su helicóptero. Perdón, su avión. ¿Se está incendiando? No. Ay, parece que sí. Están lanzando fuego de los motores. Pero fuego de fideo o de pasta. Y tú, hermosa. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Estás muy, muy cansada. ¿Tú ya te dormiste? ¡Pero que no! Que no, que es muy temprano. Ah, no, sí, es súper tarde. Duérmete. Ya, a dormir. Alice, despídete de tus amigos. A ver, amigos. ¿Ya se fueron tus amigos? ¿A dónde vas? No, 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 no. No, si ya se fueron. Déjalos. Déjalos. Creo que ya se fueron, ¿no? Ah, no, ella no se ha ido. Pues despídete de ella, que no se ha ido. A ver, conocer mejor. Pedirle que se vaya. ¿Por qué? ¿Ya se va? Ah, perfecto. Pues si ya se va. Ni modo. Tú también. A dormir. Y vamos a cambiar estas fotos, que las puse mal. Esta va aquí. Y esta va acá. Todavía me confundí, ya ven. Bien, tú duermes aquí, hermosa. Y tú, mi Estefanía preciosa, vas a dormir aquí en cuanto termines tu dibujo. ¿Sabes qué? Lo terminas despuesito, yo digo. Si no, no vas a estar pilas para la escuela. Términalo después, hermosa. Luego lo terminamos. Ya vete a dormir. Y tú, Kenneth, igual, ya estás durmiendo. Adam, necesitas atención inmediata. Y estás súper apestoso. A ver si te da tiempo de darte una ducha rápida. Darte una ducha rápida, exacto. ¡Uh, eso se dañó! No, pues primero vas a comer. Vas a cenar esto. ¿Qué hacen los deberes de Kenneth aquí? Hacer tarea adicional. No, pues hoy no va a haber tarea adicional. Yo lo siento. Hoy tampoco va a haber tarea adicional. Vamos, Adam. Termina esa mejora. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Te estás muriendo de hambre. No te va a dar tiempo. Bueno, luego continuamos con la mejora. Yo sé, mi Adamcito, yo sé. ¡Uy, uy, uy! Necesitas usar el baño. Vamos al de arriba. Es verdad que ese no funciona. Vamos a usar este. Las niñas se ríen mientras duermen. Se siente vigorizado. Se siente muy vigorizado. Vamos, mi Adam. Vamos, vamos. Isabel, no tarda en llegar. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Isabel, ¿cómo estás? Fatal, ¿no? Más o menos. ¿Dónde está mi Isabel? En la computadora. Deja eso. Ah, es que está tensa. ¡Oh! ¡No me lo creo! Juega lo que quieras. Isabel, yo te consiento. Vamos a jugar un juego y va a ser siempre Sims. Ascenso a presentadora cómica. Isabel ha ascendido a presentadora cómica. Ahora ganará 86 simoleones más por hora, sumando un total nada menos que de 258 simoleones por hora. También ha recibido la siguiente bonificación. Y espejo de pared, eres una estrella. Su próximo turno es el sábado a las 16. Muy bien, Isabel. Estamos orgullosos de ti. No te estreses, no te tenses. Aquí. Adam va a hacer algo lindo por ti. En cuanto termine de bañarse. Bañate. ¿Y por qué te bañas allá? Ven y bañate aquí. Date una ducha. Y vienes a hacer ñiqui ñiqui con tu mujer porque se lo ganó. Romántico. Dale un beso primero, si se puede. No hay beso. Hacer ñiqui ñiqui en el cohete espacial. Ofrecer masaje. Lánzale un beso. Y más opciones. Romántico. Y ahora sí nos vamos a hacer ñiqui ñiqui. Sí, Isabel, te lo ganaste. Te lo súper ganaste. ¿Ya te sientes mejor? ¿Menos tensa? Estás súper tensa. Necesita hacer deportes nuestra Isa. Ya, deja eso. Y tú también porque ahorita te vas a pestocear. Consciente a mi Isabel y vámonos a que se duerman ya. Sí, sí, dijo que sí. Vámonos. Ahí está. Ahí los dejo y tú te me vas a dormir inmediatamente. Y tú también te me vas a dormir. Aunque tiene algo de hambre. Pero sí aguantan, ¿no? Yo digo, las niñas, hambre. Híjole. Perdón. Cuando despiertes vas a desayunar esto. Esto lo voy a tirar. Ahí está. Tú cuando despiertes lo mismo. Vamos a abrir y vamos a desayunar esto. A ver, hermosa. Vamos a ir contigo primero a la escuela. Así que hay que ponerte bien, bien pilas. Vas a desayunar eso y luego te vas a bañar. Te vas a dar aquí una ducha. Y tú también necesitas bañarte, ¿cierto? Bueno, hacer pis. Lo pueden hacer en la escuela. Darse una ducha. Tú, hombre mío, date una ducha de una vez. Y te me bajas a desayunar. Abrir. Bueno, a ver qué es lo que te dejan también. Porque, bueno. Bueno, bueno. Isabel, estás durmiendo y necesitas comer. Pues tú deberías de venir a preparar el desayuno. Pero aún no. Espera, espera un momento. Ese baño está dañado. Las niñas tienen conflicto. Se va a ir a bañar, ¿verdad? Vamos aquí a abrir. Y sí, sí va a alcanzar para todos. Sí, sí alcanzó. Alcanzó, perfecto. Entonces te me metes a dar una ducha aquí. Y tú, mi Kenneth, sí puedes comer algo. Abrir. Vamos a ver. Nos dejaron un plato. Perfecto, perfecto. Te sirves una ración. Y tú, Isabel hermosa, ven. Y vas a servir de desayuno. Revuelto de desayuno. Y tú, Adam, ven y repara aquí. Repara esto. Ya, despierta, despierta. Y tú, y tú, despierta también. Que si no, te me mueres de hambre. Tú reparas eso y luego te metes a bañar. Apestosón. Después te das una ducha. Ahí está. Vamos, papás, en acción. Que vamos a echarle muchas ganas. Bien, Alice. ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Ya terminaste? Pero, pero no estás llena. Alice. Ah, no. Esa es Steffi. Es Estefanía que se me fue. Las confundo. Aunque tienen diferente peinado. Es increíble. Pero las confundo. Muy bien. Muy bien. Mírala, Isabel. Sus artes. Artes culinarias. Mírala, mírala. A dos manos. Muy bien, Kenneth. A desayunar. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Te estás aburriendo? Ahorita con Isabel platicamos. A ver. Aquí. Vamos a, vamos a desahogarse. Primero vamos a amistoso y vamos a, vamos a conocer mejor a mamá. Y luego nos desahogamos con mamá. Porque esto es importante, Isabel. Me estás sirviendo y te vas a servir una ración como siempre. Egoísta. Lo sabía. Lo sabía. Pues ahora te la comes. Ah, pues se la está comiendo. Bueno, Adam, cuando tú termines con eso, te vienes a servir una ración. Alice, tienes que irte centrada a la escuela. Vamos a centrarte. Vamos a activar esta aura emocional. Activar aura emocional. Es sábado. Estoy pensando que van a la escuela y... Olvídalo. Desactivar aura emocional. Desactivar aura emocional. No, pues lo siento mucho. Hoy no van a la escuela las niñas. Ay, pero ¿por qué no me fijo en los días de la semana? Y ustedes de seguro me estarán grite y grite. Perdónenme, soy de lo peor. Soy de lo peor, peor. Pero por lo menos ya tenemos el ascenso de Isabel. Vamos a ver si sí lo guardé. ¿Por qué no lo haya guardado? Sí, sí lo guardé. No, no lo guardé. ¿Quién sabe dónde puse el plato? Vaya locura. Quería ir de verdad a la escuela con las gemis, pero parece ser que no. Que no se puede. Adam, necesito que busques piezas. Tú, Isabel, ¿puedes fregar esto? Fregar. Bien. Pues no, hoy no hay clases, pero ¿qué? ¿No tienes que ir al trabajo? ¿Trabajo? En dos días, ¿no? Es de lunes a viernes. Pues todos están libres. ¿Qué podemos hacer? Nada. Dedicarnos a las gemis. Pues es lo mejor. No, no hagas eso. Vamos a ver qué más deseos tienes aquí. Ajá. Trabar amistad con dos adultos. Pues, ¿qué? ¿Tus papás no cuentan? ¿No tienes amistad con ellos? Vamos a alegrarle el día. No, los papás no cuentan, al parecer. A ver, mamá. Somos amistad. ¿Por qué no cuentas? Kenneth, ¿tú no cuentas? Eres un joven. Alegra el día también. Ay, vaya locura. ¿Y tú, querida Steffi? Dibujar los cinco tipos. Nos hace falta. Terminemos aquí. Vamos, 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 vamos. Aquí. Continúa el animal. Continúa el animal que estabas dibujando, mi Steffi hermosa. Mientras vemos la forma de que Alice haga amistad con adultos. Ya sé con quién, con Katrina. Invita a Katrina. Invitar a venir al Solar Actual a... Elena Campestre. Olivia. ¿No conoce a Katrina? No conoce a Katrina. Entonces, Isabel, haznos el favor y tú vas a invitar a venir al Solar Actual a... Katrina. ¿Dónde está mi Katrina? ¿Por qué no sale Katrina? No inventes, ¿no somos amigas? No es mi amiga. ¿O estará por aquí? Se me hace que está por aquí, ¿verdad? Y yo aquí deteniéndolo todo. A ver. Katrina. ¿Tenemos que pagar facturas en esta serie? No. Katrina, Katrina. ¿Dónde te has metido, Katrina? ¿Dónde está? ¡Ahí está Katrina! ¡Ahí está Katrina! ¡Ahí está! Alice, aborto a misión de platicar con la familia. Olvídate de todo y ven aquí inmediata y rápida y velozmente. Vas a ir aquí y vas a... ¡Alegrarle el día a Katri! Eso es lo que vas a hacer. Bueno, primero alegrarle el día y luego vienes aquí. Va a venir Katri hasta acá, ¿verdad? Va a venir a la casa. No, yo voy. Tranquila, Kero. Bien, bien. Tú, mi Kenneth. Pues, ¿qué podríamos hacer contigo? Tener dos citas. ¿Puedes tener una cita? ¡Ay! Vamos a hacerle una cita entonces. Y luego nos dedicamos ya con las gemelas. Ay, no. A la casa no. Nos dedicamos ya con las gemelas porque... Porque van a estar en la escuela y ahí les vamos a dar más atención. A las gemelas podemos hacer una cita con Kenneth de una vez aprovechando. ¡Casi te atropellan, hija! ¡Ni siquiera volteas! O sea, o sea, hello. Vámonos con la Katri a ver qué podemos hacer con ella. ¿Y tú quién eres, guapetón? Conoce la mejor. Hablar de sueños. Hablar de fracciones. A ver si Katri entiende un poquís de lo que estamos aquí nosotras hablando o expliqueando. ¡Mira! Me encanta, me encanta. Sí, háblale del dragón, del monstruo de Ness. Llamar para enseñar. ¿Qué es eso? Hablar de mi mal favorito. ¿Qué es llamar para enseñar? Sí, sabemos que es irascible, así que tranquila, no bromees. Dale un elogio, dile que está muy guapa. Pedir mirar las nubes, hablar de juguetes. ¡Mira, ahí va tu amigo! Alardear de notas, entusiasmate por dulces, aunque se va a enfadar tal vez, más opciones, amistosa, conocer mejor, más opciones, amistosa, describir, no, dar abrazo. Sí, dale un abrazo. Uy, está lleno esto. Kenneth está coqueto. ¿Están viendo novelas? ¿Están viendo novelas? Kenneth y su papá viendo novelas. Pero mira, se ríen de la novela, más que nada, ¿no? Me encantan estos dos. A ver, Kenneth, vamos a mandarte con Rosa para que hagan cosas hermosas, yo digo. Vamos a mandarte a una cita con Rosa y papá. Papá, 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 a ver, deja de comer. Bueno, cuando termines de comer, te me vienes a continuar con las reparaciones. Aquí, ir a por a bebé, claro, claro, mejorar, seguir mejorando. Isabel, hermosa, creo que hoy tiene que trabajar, no estoy segura, vamos a ver. En siete horas, pues vamos a quitar hierbajos. Aquí, vamos a regar plantas. Y nos vamos a crear números cómicos, sí. Ahí está, dice, recién empezado, vamos a comedia y seguir creando un número cómico. Ahí está, tenemos todo bajo control, por ahora, creo yo. Ay, mi Isabel se estaba bañando, tan bella. ¿Por qué tarda este juego en encargar? Todo me lo tarda. Ay, qué bella eres, Isabel, te ves divina, me encantas. Mira su pose, pose, pose. Bien hecho, bien hecho. Y tú, hombre, deja de conversar, ¿dónde me dejaste el plato? Ahí me lo dejó este canalla. Vamos a ver, esto se va aquí, porque ya no va a llenar a nadie y así nos da más dinero. Tú, mi Kenneth, vamos a hacer una cita, deja eso, deja eso. Y vamos a programar una cita, pedir una cita a... A Rosy y a ti, Alice, vamos a ver. Uy, no, que me manda el juego. Vamos a pedir una cita a Rosy. Nos la vamos a llevar al lugar donde los llevé anteriormente, que me encantó. Al destello solar Club Nocturno. Ay, sí, es que está hermoso. Nos vemos cuando estemos allá. Mira, bien, llegamos, bien, bien, bien. Voy a pausar, vamos a poner todo, 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 todo para mostrárselos. Ya que ustedes vean qué chuli, chuli está esto. Mira nada más, mira. Ay, es hermoso y rosado. Y quita esto de aquí, por favor, que no me permite visualizar bien el lugar. Y se los muestro por dentro. Vámonos hasta abajo. Ay, es que está divino, se los juro. Miren, tiene aquí un piano para los que gusten por... Bueno, no por fuera, son las ventanas, ¿cierto? No, es por fuera. Ay, es que está hermoso. Miren las fuentes de colores, todo en morado, la barra, aquí el chico bailando. Puse este micrófono para cuando venga Isabel y pueda entretener a las personas. Cambié unas cositas ahí. Nada más creo que fue eso lo único que hice, ya no me acuerdo. Aquí también puse otro en la parte de arriba. Miren qué bonita es la parte de arriba, más tranquila, más elegante. Y por acá tenemos la cocina. Ay, es que está hermoso, hermoso lo que crean los simmers de la comunidad. Son fabulosos, lo máximo. Yo los amo y los adoro, son increíbles. A ver, empecemos entonces. Aquí, galería, para los que quieran descargarlo. Bueno, después lo checo, después lo checo, si no, no nos va a dar tiempo, perdón. Es que ya estamos en los últimos minutitos de esto. Se me acaba el tiempo y quiero avanzar un poco con la cita. Igual me quedo aquí en la cita grabando. Y nos veríamos en el siguiente episodio. Aprovecho para mandar saludos. Objetivo principal, relacionarte con tu cita, pues romántico y la vas a besar. Mientras tanto, mando saludos con mucho cariño a Celi Hernández Jiguro. Jiguro, perdón. A Lawi San Martín. A Sopía Xbis. A Valeria White. Ay, espera que se me van de foco y yo los quiero ver. Mientras estoy aquí mandando mis saludos. Tenemos las paredes para tomarles la foto. Me falta, ¿para quién? Para Valeria White Sides. Para Live Sim, para Live The Sims, que se llama Mariel y cumpleaños el 18 de mayo. Muchas felicidades, que cumples muchos, muchos más y te lo pases súper genial. Para, saludos también con cariño para Stacy Álvarez. Ahora sí, eso es todo. Los quiero un montonazo. Cuídense, por favor. Y muchas, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Mira, Kenneth, te estamos viendo, pero qué descaro te tenemos aquí, te hemos pillado. Justo al despedirnos, Kenneth Maligno, vamos a tomarle foto, pero es que quiero que salga el lugar, el club este. Entonces vamos a mover esto así, así. Ay, míralos. Y ahí no se ve su mano traviesa del Kenneth, del Kenneth Canaya. Ay, Kenneth, quién te viera, ¿eh? ¿Quién te viera? Vamos a hacerlo un poco hacia acá. Ay, qué bonitos que son, míralos. Ya, ahora sí, adiós. Ay, qué bonitos que son, míralos. Ay, qué bonitos que son, míralos. Ay, qué bonitos que son. Ay, barrenos. Ay, qué bonitos que son, míralos. Ay, qué bonitos que son. Gracias.